Se viene un partido muy importante y que tenemos que afrontar de la mejor manera. ¿Tenés expectativa de ser titular? Sí, seguramente ahora en la semana voy a trabajar duro, como todos mis compañeros, para poder encontrar un lugar en el equipo y tratar de ayudar lo que mejor pueda. En lo individual, si bien en partidos anteriores no tuve mi mejor versión, con lo que he demostrado la temporada pasada, si bien estoy trabajando duro para volver a recuperarla, el cuerpo técnico me da confianza, mis compañeros me dan confianza y trato de hacer lo que mejor pueda. Nosotros pensamos que es un clásico y que tenemos que ganarlo, que esa es la única forma de jugarlo este partido, con muchísimas ganas. Seguramente ahora el cuerpo técnico, Lucas, lo planteará al partido, nosotros haremos lo que nos pide y trataremos de hacer las cosas de la mejor manera. ¿Esta situación es responsabilidad del técnico y de los futbolistas de forma compartida e igual? Es responsabilidad de todo, porque creo que Lucas nos da una idea a nosotros, nosotros tenemos que plantearla en el campo de juego, si bien a veces las cosas no salen, tenemos que seguir tratando de buscar, hacer lo que nos pide, porque la verdad que de la manera en que estudia los partidos, lo hablamos con los chicos siempre, en mi caso lo hablo con Tommy siempre, en la manera en que plantean los partidos, siempre sale lo que hacemos en la semana y lo hace el otro equipo. Nosotros tenemos que tratar de corregir algunos errores, tratar de estar concentrados al 100%, porque el partido que viene es un partido muy clave para nosotros. ¿El empate sirve o directamente quiere ir a buscar la victoria teniendo en cuenta los puntos que se necesitan de la tabla de abajo? Nosotros pensamos en que tenemos que ganar, que es un partido clave para nosotros, que es un partido muy lindo para jugarlo, con muchísimas ganas, es un partido que todo jugador quiere jugar, la verdad que va a estar la cancha llena, va a estar en un ambiente muy lindo y ojalá que podamos ganar.